Nuestra próxima invitada en Nación Buenos Aires, un 28 de octubre, como ella, como él y como él. Estudia acción con Gandolfo, no Gandalf no, Gandolfo, que sin hacer magia la sacó una gran actriz. Casada con Pablo Trapero, desde 2002 tienen Matanza Cine y ella es la productora de todas sus películas. Desde 2005 actúa, hizo nacido y criado, Leonera, por la que ganó varios premios, y Carancho. También fue jurado en el Festival de Cannes. En televisión recientemente la vimos en Para Vestir Santos. Es vestuarista, productora, actriz, es una verdadera mujer orquesta. Es Martina Guzmán. ¡Para un poco, nena! Yo leía de todo tu historial, y en una leo vestuarista, no te quedó nada por hacer. Mi madre es vestuarista de cine hace 30 años y la ayudé de más adolescente en un par de cosas, pero no soy vestuarista. O sea que venís como metida ahí en ese mundillo desde que naciste. En ese mundillo desde que nací. Y podemos decir que en la adolescencia, digamos, ya de alguna manera estabas relacionada o estuviste relacionada con el cine. Con el cine, sí. Con la industria, digamos. Con la industria del cine y por el lado de mi papá, por el teatro, porque él es profesor y docente de teatro en La Manzana de las Luces hace como 30 años. Así que de los dos lados fui ahí como metiéndome. ¿Y siempre supiste que querías encarar para ese lado? La verdad que desde chiquita decía que iba a ser actriz, me formé de los 7 años, pero después empecé a trabajar en producción. Y ahí dejé un poco relegada a la actuación, dije en realidad quiero ser productora y después más desde el lado de productora me empecé a acercar otra vez a la actuación. ¿Cuándo se dio el pase, digamos, de la producción a decir, bueno, no, me mando o te convencieron? No lo sé. Y un poco me convencieron, sí. Un poco fue en función del vínculo con Pablo. Nos conocimos trabajando en producción, armamos nuestra productora, nuestra casa, nuestro hijo, nuestra empresa ahí familiar. Y él que había visto algunas cosas mías en actuación en teatro, me empezó como a insistir, bueno, dale, hagamos algo juntos. Y yo estaba como medio entre mamá, productora. No, no se entiende todo más claramente. Sí, pero hagamos algo, hagamos algo, hiciste Leonera. No, 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 pero hicimos Nacido y Criado, que fue como una cosa chiquita, a ver cómo nos sentíamos. Porque aparte una cosa era productora-director y otra directora-actriz, es como vínculos distintos. Y nos llevamos súper bien, trabajando como en ese rol, y ahí armamos Leonera, que ya era un protagónico y era como más fuerte. Sí, sí. Tenemos algunas imágenes. Tenemos que ir de Leonera, por supuesto, vamos a ver. La recordamos. A ver. No seas total culpable. Basta, mamá, basta. Basta, mamá. ¡Basta! ¡Dejá de llorar! Eres el show delante de todo el mundo. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Controlate. Ubicate, mamá, no pasa nada. Estamos acá, está todo bien. Cortala. ¿Vos lo traes un poquito, Tomás? ¿Vas a dejar de llorar? Sí, ya. Ya está. Ya está. Te vas a controlar. ¡Marta! Marta, ella es Sofía, mi mamá. Hola, Marta. Lo quiero ver a Tomás, dásele un poquito. Está dormido. No importa, déjasele un poco. No lo despiertes. Qué fuerte. Leía también en una nota que esto de ser productora te colabora en la parte de la actriz también porque tenés como mucho tiempo para prepararte para los personajes. Sí. Porque te llega ya la idea. ¿Te metiste en las cárceles? Un montón, sí. Estuve casi diez meses visitando penales, entrevistándome con mujeres y un poco la construcción del personaje de Julia son un poquito cada una de estas historias que fui escuchando en los penales. Y como actriz soy muy productora. Me gusta como armarme los personajes, construir esa investigación. Es la parte que más disfruto, toda la investigación previa. Sí, hiciste lo mismo con Carancho. Con Carancho también. Estuve haciendo unas guardias en un hospital en González Catán. Tuve seis meses haciendo guardias. Y también hay algo de ese acercamiento como de poner el cuerpo más allá de lo intelectual que está buenísimo. De Carancho puedo decir que salí como, no sé, como medio shockeado del cine. Entonces contás toda esta investigación previa y estar en contacto real, no cinematográfico. Yo vi una película, una ficción que está basada en la realidad. Vos estabas viendo todo esto y cuando te cruzás con gente que trabaja en el medio te dicen, la película no es nada exagerada. ¿Cómo se transita eso, ese mundo heavy de alguna manera? Y la verdad que fue fuerte. O sea, para mí yo antes de la experiencia de Carancho veía a alguien que se desmayaba en la calle y me bajaba la presión. Era como muy impresionable, digamos. Ah, y te metiste a hacer las guardias, bárbaro. Me metiste a hacer las guardias que al principio estaba nada, a 20 metros mirando, así no me querían acercar y de a poquito empecé, me pusieron como una especie de ayudante del jefe de guardia del hospital. Por lo tanto, ellos están muy acostumbrados a trabajar con practicantes. Entonces todo el tiempo van haciendo y van diciendo, bueno, ahora, y te explican, pasame tal cosa, pasame tal otra. Y fue como empezar a vivir como en la piel de ese cansancio que tienen en las guardias, esa forma, esa dinámica, que es muy distinto cuando te lo cuentan que cuando lo sentís, que cuando puedes estar ahí y vivirla. Tenemos también imágenes de Carancho para ver, por favor. ¿Qué pasó? Por favor, ahora, después te explico todo. Salvalo, ayúdame. Después te cuento todo, te lo juro. Toma, ponete esto. ¿Qué hago? Pónetelo. ¿Sabés qué tomó? Tramador y Codeína. ¿Y por qué? Para que no le duela. No, no entiendo, César. Yo después te voy a contar todo. Todo lo que pasó, ¿sí? Se paró. Ahora salvalo. Se paró. Escúchame, agarra esto. Cuando yo te diga, vas a apretar dos veces. Dale, empieza. ¿Qué hago? Decime. Cuando yo te aviso, empieza a bombear. Uno, dos. ¿A cuánto estamos, pico? Seis, siete minutos, por favor. Pero, Yamaya avisa que se paró. Sí. Voy 28 a base. Salvalo, por favor. Masculino a bordo, aproximadamente, de 1,65 años. Salvalo. Y es un poco el cine que le interesa hacer a Pablo, este cine, digamos, con algún tipo de conexión social que puede provocar algún tipo de reflexión, digamos. No el cine de denuncia, porque a mí el cine de denuncia es como algo que, no sé que las denuncias se hacen en los juzgados, pero me parece que el cine que puede provocar ciertas reflexiones y cierto cambio en las personas que hace que por ahí provoquen determinados cambios sociales es como una forma de acercamiento al cine que a Pablo le gusta mucho, que a mí también como actriz me gusta mucho como encarar, ¿no? Poder como contar esas historias que por ahí mucha gente desconoce y hacer que mucha gente se entere y que mucha gente que vive esas historias se sienta representada, ¿no? Como es esa combinación. Aparte hubo consecuencias a nivel legal, ¿no? Con las dos películas. Sí, con las dos películas. En Leonera había un proyecto de ley que en ese momento estaba como bastante cajoneado, que no salía, que era la depresión domiciliaria para madres o embarazadas o hasta niñas de hasta tres años y un poco todo el movimiento de la película sirvió para movilizar y que esta ley sea efectiva y al día de hoy corre esa ley. Y con Carancho hubo un proyecto de ley en Neuquén que sacó una senadora que se llama la ley anti-Carancho haciendo mención a la película que nos enteramos ahora. Pero bueno, eso simplemente es un proyecto de ley que es de defensión de familiares de víctimas de ancianos. Estamos viendo, mientras tanto vemos imágenes. Ay, mirá, como lleno de sangre con Ricardo Darín. Darín en sangre. El último día del rodaje en La Matanza que estábamos filmando. Qué barba. Eso fue en canes. Y llevan bastante bien la vida trabajando juntos por lo que se ve, porque continúan. No sé cómo hacen. Nos conocimos trabajando, o sea, no sé cómo es no trabajar juntos. Como que nos conocimos trabajando, después de ahí vinimos en pareja. Y está bueno compartir cosas que tienen aparte que ver con los temas creativos y con el tipo de viajes y situaciones que vamos viviendo. La verdad que es lindo cuando tenés a alguien que tenés mucha confianza poder compartirlo. Es difícil, obviamente. Dice, podemos separar, es todo mentira. Ahora, me puedo animar a preguntar algunas cosas, porque no es solamente, muchos dicen, no, los artistas. No, en una verdulería también se da. La verdulera y el verdulero son marido y mujeres, muchas veces la familia. Y trabajar todo el día y después ir a casa y seguir, ¿no? Y que no se mezcle, ¿debe requerir de alguna técnica especial o es natural? Sale así y un día se agarran a los cómodos. Se mezcla todo, donde le traen los fiegos y le decís, toma los fiegos, está la escena, no sé qué. Me hiciste grabar esa escena, te paré. No, la verdad que se mezcla todo. Igual los dos somos muy apasionados por lo que hacemos y cuando te gusta lo que haces, también compartir es algo, no estamos hablando de presupuesto el domingo a la mañana, pero por ahí sí de una escena, de una situación, de una película, de algo como es parte de ese proceso creativo. Y pasa que alguno de los dos en algún momento dice, paremos un poco y miremos el paisaje, por ejemplo. Claro, un poquito, un poquito. Igual se mezcla, miremos el paisaje, qué lindo. ¿Viste la luz? Porque estuve pensando para que la escena que esta luz, estaría bueno. Y arranca proyecto nuevo, arranca todo, no para, no para. Exacto, y es un poco así. ¿Y ahora están con La Vida Nueva? Ahora estamos con La Vida Nueva, estrenamos hace poquito, que Pablo es productor de la película, está dirigida por Santiago Palavechina. Y a esta chica me la explota porque me la mandan de viaje, el sábado para allá, el domingo para acá, que el Día de la Madre, que la cosa y el otro no se puede. No se puede, no se puede. Me está agotada la película. Ceniza volcánica, iba a llegar a un parque y me llevé seis, así no se puede. Así no se puede. Pero sí, se estrenó ahora en el Festival de Río, que les fue muy bien, hasta la llena, estuvo súper bueno. Y ahora está terminando a cenar en las provincias, acá, en Córdoba, esta semana. Tenemos, por supuesto, el tráiler para ver, señor director, La Vida Nueva. La Vida Nueva. Exactamente. La Vida Nueva. Ok. Ok. La Vida Nueva. 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 Y yo no me enteré nunca. ¿Y cómo una tontera? Lo vi a Alan. ¿No puede ir a filmar a la casa de Lalo? No, 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 no. Te pido por farol. No, no, no. Muchos invitados los fines de semana. Muchos invitados los fines de semana. No. No. Lo vi a Alan. Lo vi a Alan. Lo conozco de chiquito. Cocina porque el director viene con la cosa de la tableta. La claqueta. Y la claqueta dice, cocinando. Cocinando. Toma uno. Vamos a ir a ver, en un ratito vas a contestar a nuestro cuestionario de la argentinidad. Muy bien. Pero te va a salir muy bien porque sos una chica muy argentina y nos vas a acompañar a ir a conocer un poco de la cocina mendocina.